La petición fue realizada en la mañana de este lunes, mediante una rueda de prensa, la cual estuvo encabezada por la directora de la Escuela de Educación Especial, la licenciada Celeste Núñez, quien a su vez aseguró que lleva años devanando la construcción del Centro Educativo. Por este medio queremos solicitarle al Presidente de la República, Luis Abinader, la construcción de este Centro Educativo, la Escuela de Educación Especial LARPE, ya que es la única Escuela de Educación Especial Pública con que cuenta la Regional 07. Como tanto Luis Abinader, como su esposa Raquel Arbaje y la Vicepresidenta Raquel Peña, están tan involucrados en atender a los niños con necesidades especiales. Aquí tenemos la escuela, que tenemos más de 12 años solicitando la construcción, una nueva edificación, ya que desde el 2014 la escuela fue llevada a jornada extendida solo de nombre, porque en realidad no contamos con la jornada extendida, tenemos dos estándares, una matutina y una vespertina, porque la escuela no está construida y no fue construida en el 2002-2004 con los estándares establecidos en educación especial. Núñez destacó la importancia de una escuela especial que cuente con los estándares de calidad adecuada a los nuevos tiempos. Aquí se atienden niños con diferentes discapacidades. Son niños muy vulnerables y que solo podemos tener de 10 a 15, mínimo 10, máximo 15. Pero no podemos cerrar la puerta a ningún niño que presente una condición de discapacidad que venga de cualquier otro municipio, porque no es de la única escuela, es de su centro. Entonces, los espacios que tenemos no cuentan con los estándares establecidos para educación especial. Y así lo saben las autoridades. Gente, a mí una vez yo quiero una escuela grande para todas las niñas de mis compañeros. ¿Y qué amor? Y una escuela grande. NTN, Aris Mendil Antigua.